¿Refrescos, cafés, tés, jugos, malteadas? Todos hemos utilizado un popote. Lo introducimos en la bebida, lo usamos y lo tiramos. Un popote por bebida, por persona, utilizado una vez y después desechado. En este video te contamos cuáles son sus pros y contras y por qué existe un movimiento antipopotes. ¿Realmente son útiles? Uno de los argumentos a favor es que hace más fácil e higiénico el proceso de beber un líquido, ya que evitamos que nuestra boca entre en contacto con el envase. Pero, ¿es tan difícil beber directamente de la botella o del vaso? En cuanto a la higiene, basta con limpiar el envase antes de ponerlo en contacto con tus labios. Bueno, pero, ¿cuánto daño puede hacer? Mucho. Además, 95% de los popotes utilizados en México no son reciclables y cada uno tarda, por lo menos, 100 años en degradarse porque está hecho de plástico. Y si eres de los que utiliza popotes con frecuencia, en toda tu vida usarás aproximadamente 38 mil. En todo el mundo son utilizados 500 millones cada día. El Foro Económico Mundial prevé que en el año 2050 haya más plástico que peces en el mar. El movimiento antipopotes En México inició el año pasado, pero sus antecedentes vienen de Estados Unidos, en donde un niño de 9 años promovió una campaña para que los restaurantes no le dieran popotes a todos los clientes, sino solo a los que lo solicitaran. Poco después, Reino Unido inició la campaña Stroke Wars, que consiste en ofrecer popotes y entregar un o biodegradable exclusivamente a quienes lo pidan. En México, el movimiento antipopotes se ha promovido en redes sociales y en algunos restaurantes que incluyen en su menú la leyenda. Ayúdanos a deshacernos de este invento contaminante y muchas veces inútil.